La fiesta de cumpleaños de Manila Huele bien Mayra por tu fiesta de cumpleaños A ver A ver como posas Ahora son los 4 Es un diario secreto Mira lo que te da Ruth Hola, hola, bienvenidos a la Luchiblo Hoy es la fiesta de cumpleaños de Manila Fiesta de cumpleaños Fiesta de cumpleaños Estoy todos invitados a mi fiesta de cumpleaños Ay sí, me siento muy especial Y mirad quién tenemos aquí Esperando la fiesta de cumpleaños No la despiertes, pobrecita Momentos felices Que compartes con amor Cariño, qué bonita es mi niña ¿Quieres decir a misa y cumpleaños de Marina? Ruth Bueno mamá, eso llévame Ahora estoy plof Estoy al 100% Vámonos chicos Mamá, quiero ir al canal caliente ¿Has oído que ha dicho tu hermana Marina? Sí, pero ahí se va a hacer la sorpresa Vamos a comer perritos calientes Venga, vale En Ikea En Ikea ¿Has oído papi? Ahora, comer los perritos calientes en Ikea Como invita Marina Sí, invita, pero tú paga Bueno chicos, ya estamos llegando Marina, tu comida de cumpleaños Mira, hago un caliente Perrito Ah, que tú quieres un perrito Caliente perrito Caliente perrito Caliente perrito Montamos en el ascensor chicos Pintia, ya estamos en Ikea Acoge el perrito Hola Ruth ¿Quieres un perrito? Mira, mira lo que traigo aquí Mira, aquí viene la sorpresa Luego la enseñamos Ah, yo quería verlo ahora ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, a ver, a ver Sua un poquito, venga Es que te come Es que te come Es un perrito Huele bien Mmm, que bien huele ¿Y qué hay en la otra caja? Otra caja Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver en la otra cajita lo que hay Y dos bocadillos de jamón serrano A ver, no veo Y esa es a Cintia, amor Vamos caminando los otros A ver, vamos aquí, aquí Y aquí Aquí están los bocadillos de jamón Qué rico Que era uno para cada uno, ¿no? Sí Y aquí perritos calientes ¡Guau! ¡Qué bien huele! Mirar qué vices tenemos, chicos ¡Guau! ¡Qué vista! ¿Qué tal está, chicos? Está bueno Está bueno Y ahora es mi parte favorita Comer ¿Está rico? ¿Está rico? ¡Ya me quiero! Mira ¡Hola! ¡Qué rico, Cintia! ¡Mira qué traído papi! Mira, Marina, con tu pieza de cumpleaños ¡Qué rico! ¡Qué rico! A por más A por más A por más Morina, a por más A por más, Cintia Mamá, ¿y ahora? Sí Me voy a comer Una cosa picante Me voy a coger el rojo El rojo que te cojo ¡Qué rico! Mirar, ¿eh? Mira, Marina ¡Miquillones! Cintia, mira lo que hace Ruth Mirar, ¿qué rico los bisquillones? Me encantan ¿Está rico? Bien, bien, bien A ver qué trae ¡Ay, bueno! A ver A por más Y repetimos ¿Quieres comer? Sí Vamos a probar las patatas a Alioli A ver qué tal ¿Qué tal? Sí, bueno ¿Te gusta tu cumpleaños con tu comida? Sí La siguiente relación Mira Luis, otra racioncita de mejillones Lo quedamos sin espacio Otro de pan para que siga simbolando, Luis ¿Te vas? Sí, me voy porque Está vibrando Y ahora viene el torrendito y un huevitito que no sé para quién le querrá ¡Ole! 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 ¡Hay un huevo, mira! ¿Un huevo? ¿Dónde? Quiero un huevo ¡Un huevo! Mira, me es que era el huevo, venga Coger el plato Mira, Maya ya no va a esperar ¡Quema! Hola, Luis, ¿qué tal te ha ido? ¿Qué tal está, Marina? Bueno, bueno Marina, aquí tenemos espacios Me llevo la bandeja ¡Hola, hola, hola, hola! Pero no tenemos espacios Marina, ¿qué tal está el torrendito? Ya, bueno ¿Está bueno? ¡Qué rico! Este huevo está muy bueno A ver, din, amor Venga, vamos a jugar Vamos a por ello Mmm, está muy bueno Está muy bueno De Soria De Soria De Soria Es de Soria, también Luis De Soria ¿Está bueno? Mmm, riquísimo Estamos chimpando No veas cómo está comiendo ¿Qué? ¿Qué? Guau, cómo está comiendo Luis Le gusta hoy todo, ¿eh? Guau, estoy su cariñera ya No puedo, no hago nada Pero si quedo todavía un montón Mira, mira Tenemos que hacer un reto ¿A que me tengo que quitar el cinto? Tenemos que hacer un reto comiendo Y el primero quien gane, gana Entonces, lo damos por franjado, ¿no? Soy yo el primero Te vas a lavar las manitas Muy bien Es decirme, ¿qué tal la comida? Bueno ¿Os la gusta mucho? Sí Vamos a buscar a papá y a Tato Que han ido a hacer una cosita Y a ver dónde vamos ahora Que si a ver pendientes Mira, chicos Qué bonito es esto ¿Son los que te gustan? Sí Vamos a ver qué más hay ¿Cintia, te gusta? Cintia, ¿qué ves? Hola, Harry Potter Hola, Harry Potter ¿Te gusta? Mira, la Super Nintendo Encaja al mini Con 621 juegos Entonces es porque lo que te gusta, ¿no? Habrá que esperar a Tato A ver si te cae algún regalito Feliz 13 años Gracias A nuestra niña mayor Felizidades Acabo de ver a Marisol ¿Cómo que Marisol? Sí Creo que no me ha conocido No me ha visto Porque con un ojo Ve el mar Y con esto el sol Vamos a ver qué hay por el primar, Tato ¿Te gustan? Huelen Huelen Las madres Los peguen La zapatilla voladora Sí El poder de la chacra Huelen bien, ¿verdad? Cintia La chacra Aquí la chacra La tenemos miedo todo el mundo ¿Eh? ¿Ves? ¿Has visto? Como no sabe lo que es Pero todavía estás en la sección De las chancletas, Luis ¿Sí? La verdad es que te gustan, ¿eh? No Esta es la mejor Eso sí Esta es la chancleta con efecto Mira, Marina ¿Te gustan? Quieren hacer mucho de tacones No, a Marina le gustan Lo que son los playeros, ¿verdad? Tampato sí Díseli que si podemos ir a Games ¿Quieres ir a Games ahora? Sí Mira, Articia ¿Esta es una amiga nueva? Sí A ver cómo posas Ahora cuando se cae el muñeco De repente Y está en el borde Se va a caer Ahora vamos A ver Vamos a probar mis agafas A ver, Luis Uy, qué bien te queda ¿Qué papi? ¿Cómo va? Bien, estoy muy cansado de aguantar la cola, ¿eh? Ya, ha sido un buen rato Hemos comprado unas cosillas Y... Más cosillas Y más cosillas Que nos hacían falta, ¿eh? A ver Esto al verano Pero los cafetines Cafetines en chancla Oye, para estar en plan sport Los cafetines Hombre, no vamos a ir con talleros Nada Descalzo Qué rata es Por no gastar en duro, de verdad Pues mira lo que me he comprado yo Abre, mira A ver, a ver Que no sepa Marina, ¿eh? Que aquí hay cosas para la tarta Luego en la tarta ves el regalo Que hemos cogido a Marina Pero hemos cogido Oye, porque no puedo, ¿eh? ¿La encuentras? No Esto quiero Mira ¿Qué es eso? Me he cogido un spritin para la nariz Ah, pues mira que bien El loco que te queda para mí Agarra Agarra, agarra Bueno, y no sacamos más Que está aquí lo de Marina Luego vemos todo, ya verás Bueno, ahora Luis quería entrar aquí Prepara, prepara la carta El que no quería entrar Mira, ahora trae a sus padres también Y el que no iba a entrar Ahora saqué a los dos dentro Adiós Adiós Ahí se le acaban las pilas Porque se me van a acabar antes Ah, que los pinta Marina ¿Quieres montar? Venga, monta Corre Te dejo atrás Pobre poli Oye, pues sí que aguantan Falta surro Espera, espera Espera, espera Espera Bueno, ahora somos cuatro Yo me voy a comprar uno para ir para casa A comprar esto Oye, Ron ¿Qué tal? ¿Qué tal? La verdad es que no está dando Muy fuerte Cristian, mira Acelera Ponemos una musiquita de fondo Venga Papi ¿Dónde tienes el coche? Vamos a buscar Mira, mira Oh my god Mirad que grandes Si ves por esa furgoneta blanca Se ve toda la parte de arriba Vamos a buscar el coche Vais a ver como desde lejos se va a ver Espera que pasemos esa furgoneta blanca Y verás como se ve Ah, claro Por el cofre Pasando la furgoneta blanca Mírale Allí Aquí, ponte aquí Allí Vale, yo no lo veo Ah, sí, mira Allí Vamos a Carrefour Vamos Carre, Carrefour A ver, a ver Carrefour Carrefour ¿Dónde vamos a ir? Arre Arre Sí Bueno, chicos Ya estamos en Carrefour Ahí estamos Papi, el carro Ahí va Ah, vale Farina Aulet, vamos Anda, mira Esto debe ser los nuevos cascos para... No sé, para algo Es un molde ¿Cómo que es un molde? Este es el casco no... Homologado Mira Mira cuántas cosas hay, Cintia Mira cuántas cosas hay Mira, 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 mira Mira Mira, Diana y Roma Roma Diana La niña youtuber Youtube Youtube Y esto Lady bar Lady bar Es un diario secreto Mega velas para cumpleaños de Marina Mirad, chicos Mirad Así en la cámara simple vista Creerme Que parece pequeña Pero mirad Lo grande que es Esta vela Mami Alecía Quiere escondio Mira Unicordio Mira Unicordio La sección de tartas ¡Ah, mira, me pongo de tartas! Marín, elige tu cumpleaños Es una tartita Mira, esto Eso La escondio Esto La escondio con el paladín verdad sí sí y claro amor si no cobran esta rica no puedo hacerla vamos a ver que elegimos de tarta porque cada uno tiene una opinión y un sabor ahora qué rico no se abre aquí la tienda y voy a poquete sin subir ahí arriba mira qué paquete si tú no no me hicimos eso anda me lo he estado comiendo ya está revenido porque le dejamos abierta abierta es un año les habéis dejado un año pero si les dejamos abierta yo les cogía les derraba y aún así los comía después de un año voy a comprar galletas de esas de safari esta cintia oye chicos otra vez cintia oye no crees que es un poco un poco extraño este cumpleaños es un poco extraño este cumpleaños, un cumpleaños en Carrefour a final hemos acabado comprando el cumple de la semana y todo pero esto es por un buen motivo porque alguien va a tener una sorpresa quedado mejor, claro, quedado mejor que has oído algo? pajaritos, verdad? pajaritos de Carrefour y pajaritos Carre, Carrefour cintia venga mete algo ahí dentro mete cosas pero mete algo toma que tiene algo yo ¿quieres estos botones para Ruth? no, no es cintia ahora para Ruth es cintia no, 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 no es un regalo de cumpleaños marina que va, corre, ten cuidado corre que va, que va cintia marina cuidado ¡cintia no! ¡cintia no! ¡cintia no! ¡cintia no! ¡cintia! ya no vamos para casa ¡no! vamos que no, ¿dónde quieres ir? a playa ¿a dónde? a la playa a playa a playa, que no, que no hala para casita y amor Ruth a casita vamos a nuestra casita bebe ¿qué veis? ¿qué veis? cuentarlo marina que has pedido de cena hamburguesas genial las vamos a coger por el coche y las vamos a comer en casa para comer la tarta en casa eso es hay que seguir con la fiesta de marina y cumpleaños hay que soplar las velas y pedir un marina ¡bien! fiesta de cumpleaños fiesta de cumpleaños como el coche ya rompió el coche jajaja ya estamos en casa ay que vivos con la fiesta fiesta de cumpleaños fiesta de cumpleaños fiesta de cumpleaños fiesta de cumpleaños que vamos a cenar la cena de cumpleaños que Marina ha quedado de cenar que luego tenemos que vernos en el postre también hay que soplar las velas Mica, saca la cena venga, venga, va que no nos ha pedido aquí, marinita vamos a comer a ver nos ha pedido hamburguesas vamos a parar todo a poder hacer claro yo y eso para lo nuevo que hemos comprado y aquí le queda guau está muy guapa vamos a ver chicos que tengo muchas ganas de este postrecito tan rico que marina la gusta mucho siempre se postre así que vamos marina creo que se acerca tu momento tu momento de la tartita cuantos queda no ya cumpleaños 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 feliz feliz te deseamos todos cumpleaños feliz yeah recuerda recuerda pide deseo un deseo y sopra las velas mira trece añitos marina bien que cumpleaños que cumpleaños que cumpleaños beso marina felicidades mi amor entre muchos se vienen los treinta y uno besito 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 nana muy bien papi comemos la tarrita si que queda otra cosa que está muy bien muy bien muy bien que tengo muchas ganas de que lo vea la tarta mira vamos bueno marina te toca ya tus regalitos de para toda tu familia que te queremos tanto ese nuestro regalo el amor que tenemos cariño que bonita es mi niña quedo mira oh me conformo que bonito que bonito entonces dejaselo que lo devolvemos no bueno bueno primer regalito marina que suena una rosilla rosa laranja y amarillo Son muy bonitos Es como el acuíris Bueno, pues ya está, ¿no? ¡No! ¡Qué hay más! ¡Ah, es más! Mira, te voy a la silla siguiente ¿Gracias? ¿Juntas? Sí ¡Oh, juntas! ¡Alcelo! ¡No, no lo veo! ¡Aquí, mírale! ¡Ah! A ver ¡Adiós! ¿Pendientes? Aquí unos pendientes Estos del ginger, entonces morado Un arito Otro arito, se supone Y, bueno, aritos Y aquí, pues, unos callares ¡Oye! ¡Ay, no, cuñales! ¿Le habéis quitado el precio, ¿no? ¡Haz de la señora! Pues dale, he quitado el precio Es que estaban de oferta Chicos, que va tu regalito Mira, 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 mira ¡Ah, para ti! ¡Unos anillos! ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a ver ¡Hala! ¡Qué preciosidad! ¿Te gustan? Sí Solo si querías Que el mariposo tiene el papiluchi Que los ha escogido a él ¡Ah, nada menos! Los ha cogido la mamiluchi Bueno, ella realmente nos daba así un poco de ideas Que lo que le gusta, que le gustaría tener Y, bueno, pues, decidimos ya coger estos ¿Y hemos acertado? Sí Nos dio bastante camino ya de guía Los que la iban gustando Este de la mariposita ¡Ah, eh! ¡Ah, la posa! ¡La posa! ¡La posa! ¡No, sí! ¡Ah, la posa! ¿Así? ¡Muy bien! Marina ¡Wow! ¡Qué gracias! ¡Soy muy guapa! ¡Puente con pendiente! ¡Puente con pendiente! ¡Puente con los otros ahora! ¡Puente con pendiente! ¡A ver! ¡Mírame! ¡Vamos a ver qué tal queda a Rosas! ¡Qué bonito! Te gusta mucho el Jinjan, ¿verdad? ¡Mira lo que te da Ruth! ¡Mira! ¡Mirad que hay! ¡Qué me gusta! Vamos a abrir el siguiente regalo Y el último, Marina Por momento, el último ¡Un vaso de Coca-Cola del McDonald's! ¡Vaso exclusivo! Oye, que es exclusivo, eh Sí Estoy limitada, eh ¡Eso es! Puedes meter los bolis Puedes beber agua, no sé Oye, es exclusivo, eh Un zumo Papá y yo lo usamos para meter bolis Yo sí A ver Vaso exclusivo Edición ilimitada de Coca-Cola De McDonald's ¡Qué chulo! ¿Te ha gustado? La de cumpleaños de Marina ¡Bien! Bueno, chicos Si os ha gustado este video de fiesta De cumpleaños De Marina ¡Darle un like! ¡Suscríbete! ¡Comparte! ¡Let's go! ¡Bien! ¡Feliz cumpleaños, Marina!